Nos vamos a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacias porque esta mañana arrancaron con una campaña que puede llegar a ser muy importante a la hora de entregar resultados. Testeos y análisis de sangre particularmente a todos aquellos farmacéuticos, son unos 300, que fueron vacunados. La idea es detectar el grado de anticuerpos que han generado a la hora de vacunarse. Esto es parte de un proyecto de investigación que se realiza en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos y la Facultad de Bioquímica. Esta etapa es la de toma de muestras para la detección de anticuerpos contra el COVID. Son personas que se han inscrito en el Colegio de Farmacéuticos, matriculados en el colegio, que cumplieron la condición de responder este cuestionario y aproximadamente son 300 farmacéuticos de la ciudad de Rosario. ¿Personas entonces que se vienen a hacer la extracción de sangre, son personas que ya han sido vacunadas? Sí, es variado. Son farmacéuticos que han sido vacunados y algunos tienen una dosis, otros tienen dos y con distintas vacunas. Nosotros esperamos en dos, tres semanas tener resultados. ¿Qué se está buscando concretamente con este estudio, con esta investigación? Se pueden sacar diferentes conclusiones en base a la estadística, pero nosotros tenemos personas de diferentes edades, con diferentes grupos de riesgo, vacunadas con diferentes vacunas y condiciones, pueden haber tenido previamente o no el virus. Y con esto, bueno, vamos a sacar conclusiones acerca de la efectividad en estos diferentes grupos de la vacunación. Bueno, esperamos que esto aporte también al conocimiento que se viene teniendo de las vacunas y también sobre la epidemiología de la situación actual.